No hay mal que por bien no venga. La crisis parece síntoma de ahorro. Mientras bajan las ventas de coches, las reparaciones mecánicas suben de precio. Lo mismo sucede con la vivienda. Cuanto más desciende el atractivo por comprar una de obra nueva, mayor es la utilidad de rehabilitar una antigua. Una nueva forma de hacer nuestros edificios más eficientes energéticamente. Por este motivo, el Instituto Madrileño de Empresa, IMADE, con la colaboración de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros de caminos, canales y puertos de Madrid, no ha querido desaprovechar la ocasión de ofrecer a promotores, constructores, empresas y profesionales del sector la conferencia La Rehabilitación Energética de Viviendas como prioridad. La nueva construcción tiene como objetivo principal difundir las tendencias y las nuevas oportunidades de negocio existentes en torno a la construcción del siglo XXI. Y en ese sentido se han identificado tres aspectos importantes en los que trabajar con las empresas y con los profesionales del sector. Uno es el nuevo modelo de diseño y gestión de ciudades, otro es innovación en técnicas, productos y servicios y otro es la competitividad empresarial en un mercado global. Rehabilitar es volver al estado inicial. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que se propone, con la rehabilitación sostenible, que es habilitar, es decir, llevar a una cosa o persona a un estado en el que antes no estaba, a una mejora que antes no tenía. O nosotros deberíamos de utilizar siempre habilitar, renovar. El término rehabilitación yo creo que va en contra de la difusión de estas ideas porque la gente inmediatamente tiene una idea que es un poco pensando en la rehabilitación anterior, que era volver al estado inicial. No es ese el tema. El hablar de rehabilitación energética surge de plantearse que en general para la sociedad es mucho mejor tener menos contaminación y eliminar una buena parte de los problemas ambientales que estamos teniendo y que se van a multiplicar. O sea que la primera razón sería el confort de los habitantes de las ciudades y de los edificios. Tenemos ahora mismo herramientas técnicas suficientes, conocimiento y un desarrollo científico como para no andar dando palos de ciego. No se trata de probar por probar. Se trata de localizar los problemas y encontrar las tecnologías o las innovaciones que sean necesarias para resolver los problemas reales que existen. O sea, no hace falta hacer inventos sobre cuestiones que sean hipotéticas y teóricas porque tenemos suficientes problemas para forzar una innovación que es urgente. Para cumplir los parámetros del protocolo de Kioto respecto a la edificación, es muy importante la rehabilitación energética de viviendas antiguas, ya que la reducción de su consumo de energía debe compensar el consumo que generará la construcción y el uso de edificios de obra nueva. La situación en España en este momento de cómo estamos respondiendo a la necesidad del cumplimiento de Kioto ha hecho que tengamos una ligera mejora. Pero de todas maneras, lo que son las estadísticas generales, lo que hacen es ver que al hacer cada vez más calor, el crecimiento, por ejemplo, de consumo para refrigeración se está incrementando. Entonces hay que revisar todo lo que tenemos porque no vale con que lo que hagamos nuevo de alguna manera pueda llegar a tener consumo cero, sino que tenemos que hacer una rehabilitación energética de todo lo que hay porque si no, no cumplimos Kioto. Mecanismos de aislamiento acústico, medidas que aprovechen energías renovables como la energía solar térmica o calderas de biomasa. Unido a materiales de construcción más renovables, son tan solo algunas de las mejoras que podrían ayudarnos a alcanzar un nuevo modelo de sostenibilidad en nuestro país. De todas las viviendas que hay ahora mismo en España construidas, las únicas que cumplen el Código Técnico son las que se han edificado a partir del 2007. Y aproximadamente eso no es más de un 5%. Tenemos 22 millones de viviendas anteriores a la implantación del Código Técnico. Todas esas es un mercado susceptible de actuar sobre él porque todas están en condiciones de disconfort. Y van a estar más todavía si el cambio climático agudiza las condiciones de verano. La energía que no se consume es la energía más barata. O sea que el tema de la rehabilitación energética para ahorro en el consumo es prioritario. Porque además cuando uno coge un edificio y lo aísla, lo ha arreglado prácticamente para 50 años. Hacer rehabilitación energética de cualquier edificio es posible y es rentable. La meta y el futuro de la construcción en España será conseguir viviendas eficientes por fuera, por dentro y en sus usos. Esto es edificación sostenible.